Te quieres suicidar Hey, espera No lo hagas Hey, ¿hacer qué? Bueno, pues se supone que si alguien entró aquí a ver este video es porque Tú sabes, quiere colgar los tenis, estirar la pata Entregar el equipo antes de tiempo Todos alguna vez hemos pasado por una situación que no nos hace sentir cómodos Que empiece a entrar cada vez más en nuestra cabeza A modo de que parezca que por más que busques la solución Lo único que logras es empeorar más las cosas Como tú, por ejemplo ¿Qué vas a aconsejar tú si ni psicólogo eres? Bueno, pues también me ha costado la vida Y si algo sé es que a veces lograr algo no te hace feliz Entonces, según tú, ¿qué es lo que hace feliz? Pues el camino a conseguirlo La vida es un reto La vida en general se encarga de decirnos que la felicidad está en lograr algo En tener cosas Y si no las tienes te harán infeliz, ya sea material o emocional Pero la verdad es que puedes aprender a disfrutar todo, incluso lo malo Son patrañas Todos están de la chingada Si se quieren ir, que se vayan Ya somos un chingo Sí, somos un chingo, ok Pero la mayoría piensa horrible Como tú Por esto Todos se vayan al carajo Tú también Y déjanos seguir haciendo lo peor de este mundo No debes dejar que las cosas se hagan más grandes de lo que son Pensar en suicidio Y dale, ¿qué chingados estás haciendo? Déjalo, que se mate Una basura menos en el planeta No digas eso, a veces pasamos por cosas complicadas Y no siempre hay quien nos apoye ¿Complicadas? La vida es para los que quieren vivir, no para los que quieren morir Es obvio que a él o a ella hay algo que le están robando las ganas de hacerlo Las personas débiles no merecen vivir ¡Que lo haga! ¡Hazlo! No, claro que no Ella o él podrían aportar mucho Eres un recurso que puede ayudar Es obvio que lo único que quiere es llamar la atención Si quisiera ya lo hubiera hecho No eres psicólogo para saber qué es lo que pasa por su mente Tu autoestima está por el suelo, no es nadie Lo único que quiere es que se autocomparezcan de su ser Deja que lo haga Pues no depende de mí que se detenga Pero antes, me gustaría que sepa qué es lo que va a perder Obviamente no tiene ni puta idea de lo que pierde Si lo supiera no estaría pensando en hacerlo ¿Y por qué no intentar que se acuerde? ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer tú por él o ella? Intentar mostrar que siempre hay razones por las que vale la pena quedarse Oh, sí A ver, ¿cómo cuál es? Pues hay una razón La principal Por ti En este planeta a veces pareciera que las cosas van de mal en peor Te sentirás solo Verás violencia desmedida Personas peleándose unos con otros En calles inseguras donde podría simplemente un día no regresar Es verdad que los gobiernos pelean más por el poder estar que el de ayudar Guerras absurdas que llevan a personas sin ningún tipo de diferencia A pelear por diferencias de alguien más Personas horribles sin sentido de presencia que solo destruyen lo bueno que todavía hay Ay, por favor Sí, así como él Y probablemente también ya te hayas encontrado quien dice que no vales Que no puedes Que te des por vencido Muchas veces incluso Esas personas son las más allegadas Las que más pueden lastimarte Pero quiero que sepas que probablemente eso Es porque hay algo muy bueno en ti y lo quieren destruir Algo en ti que en el fondo envidian Y que les da miedo que sobresalga Y saben que algún día podría lucir Oh, vamos No, es que bueno podrá tener Y estás dejando que por una mala persona O una mala situación que no vale la pena Te quedes sin la oportunidad de alcanzar cosas muy buenas Que no hay cosas buenas Claro que las hay Hacer las cosas con alguien es bueno Pero primero debes aprender a estar bien contigo A valorar lo grande que eres Lo que puedes lograr Aprende Viaja Puedes visitar estos lugares Conoce El planeta es muy grande Mira el cielo Y verás lo inmenso que es Date cuenta que por muy grande que creas que es tu problema No lo es tanto Que siempre podrás sobresalir Eliminar cualquier adversidad Por muchas teorías que haya No sabemos que hay después de la muerte Pero te aseguro que tarde o temprano lo vas a descubrir Pero que no sea porque decidiste privarte lo que sí sabes que hay Que es el hoy El ahora Y que podrías tener muchos mañanas Cuando veas lo bueno que es estar contigo Verás como sin pedirlo Las personas querrán estar contigo Este mundo necesita guerreros Si te necesita a ti Tu eres uno Eres y así lo quieres No lo desperdicies Has olvidado lo mucho que existe Y existes en este mundo Has permitido que cada uno de tus problemas encierre tu alma En un mundo tan pequeño que has olvidado tu grandeza El físico británico Stephen Hawking Alguna vez dio un breve mensaje que en lo particular me gustó mucho Y que me gustaría compartirte Pero mejor que sea él quien te lo diga So remember to look up at the stars And not down at your feet Try to make sense of what you see And wonder about what makes the universe exist Be curious And however difficult life may seem There is always something you can do And succeed at It matters that you don't just give up Thank you for listening Ahora que sabes de nuevo lo chingón que eres Y puede ser Deja de llorar Y ve a poner tu cochino trasero en camino De ser la mejor versión de ti Be curious And however difficult life may seem There is always something you can do And succeed at It matters that you don't just give up Thank you for listening To be continued To be continued To be continued To be continued To be continued